Sentir en nos Sentir en nos Uma razão Para não ficarmos Sós E nesse abraço forte Sentir o mar Na nossa voz Jorar como quem sonha Sempre navegar Nas velas rubras Deste amor Ao longe a barca Louca Perdi o norte Amor 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 Resiste cuando en un lugar está más vicino a ti, oh, amores. En un lugar está más vicino a ti, oh, amores. En un lugar está más vicino, 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 oh, amores. En un lugar está más vicino. Oh, amores. Oh, amores. Oh, amores. 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 Amores.